O sea, tú no te ves toda tu vida haciendo porno, ¿no? Yo sí. ¿Estás subiendo fotos de tuya en una red social? No, a OnlyFans. Es nuestro trabajo, ¿no? Entonces no es ver porno normal. Mi amor, es una fantasía. No es nuestra relación, no es nuestra intimidad. No te ha molestado. No, no sabes, eres tonto, ¿qué? Un besito. ¿Qué te pasa, amor? Me has enfocado a gordo. No sé en qué momento me miro al espejo y no veo a Julia, no. ¡Qué puta gente cambia! Ojalá pudiera seguir siendo tan bonito. Seguid, doña Matana, no sé quién coño soy.